Ahora veremos los alimentos proinflamatorios y los alimentos antiinflamatorios. Hay varias personas buscando la ayuda rápida, soluciones rápidas y la verdad es que si no empezamos a entender que la inflamación es la raíz de toda enfermedad y que también es la principal reguladora de nuestro metabolismo y peso corporal, no habremos entendido nada. No sirve de nada comer muy poco, tener dietas restrictivas o muy bajas en calorías porque esta puede ser la que nos está generando inflamación en nuestro cuerpo, haciéndonos no sentir bien y sin ver ningún resultado. Les diré los principales alimentos que contribuyen a la inflamación y también los que deben empezar a incluir si quieren mejorar su salud y su peso corporal. Entonces, aquí van los alimentos que nos contribuyen a la inflamación y son el azúcar, las harinas refinadas y blancas, las grasas hidrogenadas, aceites refinados. Estos están presentes en casi todos los productos industriales. Son los principales contribuyentes a la inflamación. También aquí tenemos algo muy importante que son las carnes rojas. Por otro lado, este no son lo peor del mundo, pero sí es cierto que hoy en día consumimos un exceso de proteína animal proveniente de carnes rojas y muy poquito de pescados y carnes blancas. Sobre todo las que tienen mayor contenido en omega 3, que estas son antiinflamatorias. Empieza a consumir más pescados y menos carnes rojas. Empieza a dejar el azúcar y toma más fruta y verdura. Podemos también empezar abandonando el consumo de harinas, el pan, la galleta, los cereales y tomar más tubérculos de nuestra tierra. Empezar a tomar más aceites en crudo, como el de oliva. Y abandonar el consumo de aceites de girasol refinados, frituras y todos los productos que contengan grasas hidrogenadas, como la palma y la soja. Parece fácil, pero realmente cuesta. Son pequeños cambios que a la final se vuelven hábitos y que no excluyen de vez en cuando comer uno de los alimentos del lado izquierdo. Somos humanos, no lo olvidemos. Pero es lo que nos hace en el día a día y no cuenta la excepción. Hasta pronto.